una tarde típica en la república dominicana después de haber cenado un romito que está rico miren para acá rom dominicano extra viejo se cuesta 105 dólares por así decir una bolita y aquí estamos tranquilos campeones disfrutando de la tarde que está bonita ok perfecto miren miren qué chévere campeones miren qué chévere pero ese barrio por aquí estamos por aquí dos días luego vamos para otra parte eso es mi campeón miren para que relax tranquilo cítica ya no se olviden que la república la gente suele tomar su alcoholcito, su romito siempre ya saben de ir para acá viajar con Tenería 60 aquí típico de un romito una cocolita y relax aquí en este lugar estamos operados que ahora y está yelling también miren qué bonito barrecito es un barrio un barrio típico de la república dominicana se ve todo y por aquí a la parte urbana americana y como tú dirías chau chau o adiós pues chau 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 a mí de perrito hay chau chau perrito chau chau perrito ¿Quieres salir también del vídeo? No te voy a ver, ve Un poco también Que bien, bóntate bien Que vive en ella, que vive en ella Porque cuando estoy a conocer Dios, hacia allá Todas las vidas